Muy bien, comenzamos. En la placa de la Iglesia de Jesús Nazareno, del Hospital de Jesús, en la Ciudad de México, sólo se leen dos palabras, Hernán Cortés, y dos fechas, 1485-1547, sólo doce letras, Hernán Cortés, y sin embargo, sobran seis, las de su nombre de pila, Cortés, porque así le cuadraba ser nombrado, Cortés, no Fernando, ni Don Hernando, ni Hernán, sólo Cortés, así como Alejandro, César, Aníbal, Pompeyo, o el gran capitán, así lo llamaban sus soldados, así lo conoce la posteridad, es el destino de los creadores de la historia, perder sus nombres de pila, y en la mayoría de los casos, su condición de hombres de carne y hueso, para volverse símbolos. Cortés, ha muerto a medias, fuego sin fin, un misterioso combustible alimenta su llama inextinta, hombre, con su casco de dos puntas, firme la espada en la nervuda mano, señor de indios y españoles, señor de caballos y perros de guerra, centellante en la mirada, ferre a la voluntad conquistadora, que no se nos engañe más, bajo la lápida está Cortés, no sus restos, fue un predestinado, pues su genio no basta para explicar sus hazañas, ejerciendo el derecho de colonización, con recto y firme corazón, el conquistador justifica su violencia, por el indiscutible logro de sus objetivos, cortés, cortés, dejó su obra terminada, y ésta, permanece admirable, casi cinco siglos han transcurrido, desde que la porción de la América que constituye hoy la República Mexicana, puso las bases de su transformación étnica, económica y filosófica. Con la captura de Cuauhtémoc, último emperador azteca, el día de San Hipólito, martes 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán había soportado 85 días de asedio. Cuando los españoles entraron en ella, encontraron todas las casas llenas de indios muertos, y a unos tan desfallecidos de hambre, que no podían siquiera caminar. Cuauhtémoc pidió a Cortés que los que quedaban en la ciudad, les fuera permitido abandonarla. Largas filas de miserables que habían sobrevivido a la matanza, a las enfermedades y al hambre, desfilaron sobre sus calzadas, largas filas de esqueletos cubiertos de harapos, barro y sangre, apoyándose unos en otros, acompañados de mujeres y niños pálidos y demacrados, deteniéndose a cada instante para volver la vista a su ciudad destruida y muerta. Cortés ordenó que nadie usara molestar a los deplorables vencidos, ni oponerse a su marcha, y así la ciudad fue evacuada. Fue preciso purificar la arruinada ciudad. Todas las calles y casas estaban llenas de cadáveres de indios, y era casi imposible moverse sin pisar cuerpos humanos, yaciendo en alfombras de negruzca sangre. El pavimento de las plazas había sido levantado totalmente en busca de raíces y alimañas. Los sitiados habían devorado las cortezas de los árboles, y en su canibalismo habían respetado la carne de sus hermanos, alimentándose sólo de la de sus enemigos. Se encendieron grandes hogueras, en las que se quemaron las inmundicias, y los cadáveres fueron enterrados en grandes fosas. Se repararon puentes, calzadas, y la conducción del agua potable de Chapultepec. Huyendo de la doble pestilencia de la ciudad en reconstrucción, de los pudrideros que eran las lagunas, y el demoníaco efluvio de los sacrificios humanos, trasladóse Cortés a Coyoacán, Villa Casi resultó ser la primera capital de México. En un gran banquete organizado por Cortés a sus soldados, el cual por cierto terminó en una bacanal, el padre Olmedo ceremonió a las tropas recordándoles sus sagrados deberes, la pacificación y purificación de las almas de los indios por medio de la evangelización. Después de Dios, fue al oro a quien se le rindió homenaje. Buscaron en el fondo de la laguna, esculcaron las ropas de indias e indios fugitivos, les arrancaron los adornos de sus manos, sus orejas, sus cabellos, y una vez reunido todo esto, se produjo una balatela, 130 mil castellanos, una vez fundido el metal. Realmente no era de creerse, que el tesoro rindiera tampoco, y sobre Cortés principiaron las presiones de su gente, sobre todo del tesorero Julián Alderete, celoso del Quinto Real y de otra buena tajada para el Obispo de Burgos, y hasta sus fieles amigos Olmedo, Alvarado y Olid, tomaban decisiones en beneficio de bancos y tuyidos en acción de guerra. Por último, al destruir el botín, tocaron sobre 80 pesos a los de a caballo, y sobre 60 pesos a los de pie, una despreciable cantidad. Para contener la horda de ambiciosos, de los descontentos, fue cuando se hizo la repartición del oro. Separando el Quinto del Rey, deduciendo los gastos, y el Quinto de Cortés, el oro disponible era tan poco, que no bastaba para cubrir las necesidades inmediatas de los soldados, y estos comenzaron a hacer suposiciones. Unos decían que el botín perdido en la noche triste, recuperado por los indígenas, lo habían echado Cuauhtémoc a la laguna. Otros, que lo habían robado los clascaltecas y los demás aliados. Y otros, que los soldados que andaban en los bergantines, habían robado su parte. Para contener la orden de ambiciosos, que lo acusaban de complicidad con los vencidos, Cortés tuvo que cometer una acción, cuyo recuerdo es una sombra negra, que aún oscurece su imagen. Permitir al derecha y a sus auxiliares, dar tormento por Témoc y a Tetlepan Quetzalquín, señor de Tecuba, quemándole los pies con aceite, para que revelaran dónde había escondido o tirado el tesoro. Tesoro que nunca padeció. Para apagar las críticas de los soldados al no encontrar nada, Cortés recurrió a mezclar el oro con cobre, dando origen a lo que se llamó oro de Pusque. Cortés emprendió de inmediato la reconstrucción de la antigua Tenochtitlan, para convertirla en la de la Nueva España, desechando varias sugerencias de dedicarla en Coyacán, Notacuba. Creó un ayuntamiento entre los vecinos españoles que quisieron asentarse en la ciudad. Señaló el centro como núcleo español y situó a los indígenas en las afueras. Se trazaron calles y se repartieron solares. Fue una ciudad completamente nueva, pues aparte de la destrucción de la guerra, la vivienda de los mexicas era muy poco funcional y fría, motivo por el cual desapareció. A los indios que habían ejercido cargos, les devolvió la autoridad para que la ejercieran entre los suyos, reduciéndoles un tanto el dominio material, pero honrándoles y favoreciéndoles para dar a entender que eran porción estimable de la nueva nación que se creaba. A los artesanos, indígenas, plateros, carpinteros y albañiles, los restableció en sus talleres y el mercado volvió a comerciar en artefactos y frutos de la agricultura y la pescadería. Y a España comenzó a pedir lo que en el territorio faltaba en materia de árboles y plantas. La nueva España seguía creciendo y cada español a las órdenes de Cortés pudo decir como el CID se va ensanchando Castilla al paso de mi caballo. La colonia iniciada por Hernán Cortés llegó a tener una extensión que superaba los cuatro millones de kilómetros cuadrados, desde los límites de Oaxaca y Chiapas por el sur hasta los límites de California, Texas y las restantes provincias septentrionales. Este inmenso territorio comenzó a integrarse el 13 de agosto de 1521 cuando Cuauhtémoc, prisionero de Hernán Cortés, dejó al conquistador en posesión de los dominios aztecas que comprendían la mayor parte del centro de México, las tierras totonacas del Golfo y algunas fajas de Guerrero y Oaxaca. Unos meses después, el rey Tarasco se presentó entre Cortés y el espanto que experimentó al contemplar la total destrucción de la metrópoli, determinó que de inmediato jurara vasallaje al rey español y le entregara sus dominios. Además de Michoacán, estos abarcaban partes de Guanajuato y Querétaro, así como diversos enclaves en la costa del Pacífico, desde Atoyac, Guerrero, hasta el sur de Sinaloa. En tanto, toda una conspiración surgía en Castilla en contra de Cortés. Carlos V estaba ocupado en Alemania y en su nombre gobernaba del reino el cardenal de Tortosa. Adriano de Ulprich, Juan de Fonseca, obispo de Burgues, obtuvo del cardenal un edicto contra Cortés fechado el 11 de abril de 1521 y el vedor Cristóbal de Tapia fue enviado a la Nueva España como gobernador de esas tierras. Mientras tanto, los amigos de Cortés, el duque de Bejar y su padre don Martín Cortés intercedieron a su favor y Adriano, convencido, probió a Fonseca volver a intervenir en los asuntos de México. Escribió entonces a Carlos V su relación fechada en Coyoacán el 15 de mayo de 1522 detallado sumario de la toma de Tenochtitla. Esta carta fue enviada con un honor de Esmeralda y el quinto real del Bolín que correspondía a su majestad siendo puesto el convoy bajo las órdenes y vigilancia de Quiñones y Alonso de Ávila. Al tocar las azores Quiñones fue muerto por los portugueses y Ávila fue asaltado por el pirata francés Juan Florín que lo condujo a la Rochelle. De manera que las cartas llegaron al soberano español pero el tesoro de Montezuma fue a parar a manos de Francisco I de Francia. El galante rey de Francia lo conservó sin vergüenza alguno alegando que no conocía ninguna disposición del padre Adán que hiciera que su hermano español el único heredero de todos los tesoros de la tierra. El verano de 1522 llegó a Coatzacoalco Catalina Juárez la legítima esposa de don Hernando Cortés la trata con toda cortesía y le concede indios para su servicio personal pero Catalina se duele de tres cosas primero su infecundidad segunda sus celos y tercera el asma que la queja una noche después de una ligera discusión mientras todos dormían se oyeron los gritos de Cortés pidiendo luz entran dos mujeres españolas a la habitación y encuentran a Catalina muerta y apoyada en el brazo de don Hernán aunque los enemigos de Cortés lo señalaban como asesino los médicos diagnosticaron la causa de la muerte por trastornos neuropáticos e histéricos a fines de 1522 recibió Cortés una de las mayores alegrías de su vida que fue el título de gobernador capital general y justicia mayor de la nueva España y sus provincias expedido por el emperador el 15 de octubre de aquel año el rebelde Cortés quedó así legitimado la monarquía rodeó a un nuevo gobernador con una serie de funcionarios para facilitar y fiscalizar su trabajo Cortés desarrolló una gran actividad de exploración y dominio del territorio en 1523 envió a Pedro de Alvarado a Tehuantepec Guatemala y El Salvador a Gonzalo de Sandoval a Pánuco y Colima y en 1524 mandó a Cristóbal de Olida a Honduras y a Francisco Cortés a las costas de Jalisco y Nayarit se preocupó también de introducir en el país las plantas alimenticias europeas y las especies ganaderas finalmente prestó todo el apoyo posible a la evangelización el 12 de octubre de 1524 realizó su expedición a Honduras a las Higüeras o sea a las Higüeras con el fin de castigar a Olida quien se había revelado en su contra así como la de encontrar un estrecho interoceánico y minas de oro le acompañaron importantes señores mexicas Cuauhtémoc entre ellos a quien no quiso dejar en la capital por temor a que se promovieran disturbios en las inminaciones de la actual orizaba tuvo lugar el matrimonio de Malitzi con Juan Jaramillo siendo este de condición hidalga habría que pensar si Cortés pretendió honrar a su fiel intérprete y compañera o a Jaramillo al cederle a su amante Gómara escribe creo que aquí se casó Juan Jaramillo con Marina estando borracho culparon a Cortés que lo consintió teniendo un hijo con ella la expedición fue interminable y muy penosa las enfermedades tropicales la fatiga y el hambre y esparon a los hombres y el propio Cortés fue víctima del agotamiento en estas condiciones trastornado decidió procesar y ejecutar a Cuauhtémoc colgándolo de un árbol aduciendo que tramaba una conspiración para asesinarlo días después se enteró que Olid había sido asesinado y posteriormente le llegaron noticias de la Ciudad de México y supo que los funcionarios que ahí había dejado se habían alzado con el gobierno pensando que Cortés había muerto pues nada se sabía de él desde hacía un año y se habían apoderado de sus sitios y de su hacienda Cortés envió a México a Martín de Orantes un hombre de su confianza para decir a sus amigos que estaba vivo y próximo a regresar sus partidarios lograron entonces apresar a los funcionarios y restablecieron el orden en la capital Cortés decidió por fin regresar por vía marítima estaba muy flaco y sin fuerzas y había envejecido en un año más que en todas sus campañas tras una breve regalada en La Habana llegó a Veracruz el 24 de mayo de 1526 19 meses después de su partida de la Ciudad de México la Malinche sale de escena al retorno del viaje de las Ibueras pero no por defunción sino porque a partir de ese momento su vida y la de Cortés marcharon por senderos separados regresó en otro barco con su marido nunca volverá a aparecer junto a Cortés como colaboradora suya el ciclo histórico de esa mujer quedaba cerrado se ha especulado mucho acerca de su relación con Cortés haciéndola pasar como la historia de un gran amor pero las pruebas parecen no sustentarlo el nacimiento de su hijo Martén ocurrió en la segunda mitad de 1522 cuando Cortés hacía vida marital con su esposa Catalina Juárez y a la muerte de esta ya no retornó con Doña Marina andaba enredado con la hermosilla de cuya relación nacería Don Luis Cortés la respetaba Cortés la respetaba y por ello buscó su matrimonio que a su manera de sentir sería lo más conveniente para ella se preocupó por dejar asegurada su situación económica y social pero le retiró al hijo y ahí terminó la relación en el viaje de retorno a México siempre en compañía de su esposo dio a luz a una niña que se llamó María a partir de ese momento se eclipsa rápidamente tuvo una muerte temprana ignorándose las causas de su defunción en un documento fechado el 29 de enero de 1529 ya se le da por muerta Jaronillo volvió a casarse esta vez con doña Beatriz de Andrada una de las hijas del comendador Leonel de Cervantes al igual que en su salida a su regreso todos son arcos y flores danzas y alfombras alegría y amor los indios lo reciben con efusión le llevan oro cacao mantos y aves le barren los caminos y salen a recibirlo con comitivas al llegar a México la recepción es digno broche del trayecto triunfal pero Cortés que salió de México joven y agresivo después de tantas penalidades y desgracias regresa viejo y cansado haciendo de lado fiestas y agasajos se retira al convento de San Francisco de Texcoco y se encierra durante seis días a solas con Dios y lejos de las vanidades de su triunfo a los pocos días de su llegada a México llegó a la capital el pesquecidor Luis Ponce de León que venía a realizar un juicio de residencia en contra de Cortés Carlos V tuvo siempre estimaciones a Cortés pero no pudo ignorar las acusaciones en su contra y le envió al juez Ponce quien murió a los pocos días de su arribo a la capital por disposición testamentaria el juicio pasó entonces al letrado Marcos de Aguilar quien también murió inesperadamente el juicio cayó entonces en manos del tesorero Estrada acérrimo rival de Cortés quien desterró a Cortés de la capital y empezó a recoger testimonios en su contra Cortés decidió cortar por Lozano e irse a España para explicar personalmente sus actuaciones el 17 de marzo de 1528 embarcó hacia España acompañado de sus fieles capitanes Sandoval y Tapia mucho oro y un circo con el que pensaba impresionar a la corte llevaba en su corazón dos pesadumbres la noticia de que su padre había muerto y la de que el emperador acababa de nombrar una audiencia para mejor gobernar la nueva España desembarcó en Palos de la frontera el 18 de abril de 1528 se instaló en el monasterio de la Rábida y de allí escribió el emperador anunciando su arribo Cortés fue recibido por el emperador en Toledo hacia el otoño de 1528 le resumió verbalmente la conquista de México y le entregó un memorial que detallaba este hecho don Hernán Cortés era don desde su expedición a las Higüeras fue nombrado marqués del Valle de Oaxaca y fue el primer título nobiliario que tuvo un indiano se le otorgaron 23 mil vasallos y numerosas propiedades en Nueva España se le ratificó el título de capitán general de México cargo que ostentó hasta su muerte y se le nombró caballero de la orden de Santiago pero se le negó el cargo de gobernador la corona era recelosa a otobar cargos de gobierno a quienes habían sido conquistadores en los territorios indianos por temor a robustecer regímenes señoriales e incluso tentaciones separatistas en España Cortés se casó con Doña Juana de Zúñiga y envió una embajada al Papa con algunos regalos y el propósito de obtener la legitimación de sus hijos naturales finalmente en la primavera de 1530 salió para México con su madre Catalina y su mujer Doña Juana y desembarcó en Veracruz el 15 de julio de 1530 el gobierno de Nueva España es solamente un ensayo todavía no aparecen los virreyes por el momento gobierna la primera audiencia integrada por un presidente Nuño Beltrán de Guzmán y cuatro oidores Alonso de Parada Francisco Maldonado Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo aprovechando el respeto de Cortés por la justicia real que ellos indignamente representan van despojando y humillando al capitán general de la Nueva España y del Mar del Sur se forma la segunda audiencia esta vez con personajes virtuosos y sabios don Sebastián Rodríguez de Aponleán obispo de Santo Domingo don Francisco Sainos don Juan de Salmerón y sobre todo don Vasco de Quiroga a pesar de esto fue imposible la convivencia entre Cortés y los representantes del poder real y mandó un memorial al rey pidiéndole servir no en Castilla sino en tierras de ultramar diciendo aquella que yo en su real nombre conquistado y puesto debajo de su imperial cetro porque será vestirme de la pieza que hilé y tejí vivir en la Nueva España era para Cortés vestirse con la tela que hiló y tejió todas sus posteriores amarguras nacieron de esa orgullosa aunque lícita presunción el marqués hizo pregonar su título de capitán general sin embargo no logró ni un indio de servicio pues la audiencia había prohibido que los naturales le dieran ayuda al llegar a Tlaxcala un escribano de la audiencia le leyó una cédula de la emperatriz por la que no se le permitía vivir en la capital ni en diez leguas de su periferia obedeció y permaneció ahí algún tiempo pasando luego a Pescoco amargado por los insabores Cortés se retira a Cuernavaca donde establece su residencia y se construye un palacio muchas y muy diversas son las actividades a que dedica Cortés sus días en Cuernavaca se da de lleno la explotación agrícola y ganadera trabaja con azúcar lucha con la seda se esfuerza con los vinos cría ganado explota caballos siembra algodón y se convierte en próspero maderero a todo esto se entrega con tanto fervor y entusiasmo como antes lo hiciera en su campaña de conquista funda el primer trapiche de la nueva España como antes el cultivo de la caña de azúcar en Cuernavaca Cortés necesitaba también contener a sus rivales externos el gobernador de Jamaica Francisco de Garay obtuvo los derechos para colonizar las tierras huastecas de las costas del golfo y desde esa comarca podría invadir los dominios de Cortés al sur en Panamá funcionaba una colonia gobernada por el ambicioso Pedrarías Dávila y lo menos que podía esperar de él era que intentase avanzar hacia el norte la falsa creencia que alimentaba Cortés de que en algún lugar de América Central las aguas del Atlántico se unían con la del Pacífico a través de un estrecho que permitiera navegar directamente de España al Asia quien controlara ese accidente geográfico que daría en situación ideal para participar en el riquísimo comercio de especies que los portugueses monopolizaban a través de la ruta del viejo mundo el norte también fue una poderosa atracción se creía que ya estaban ubicadas las siete ciudades de oro el país de las amazonas y la fuente de la eterna juventud para los conquistadores la mayor gloria y riqueza siempre estaba más allá Cortés tenía que avanzar hacia todos los rumbos después de la descomunal hazaña que fue la conquista de Tenochtitlan la nueva tarea resultaba relativamente fácil masas enormes de indígenas aliados ardían en deseos de participar en nuevas conquistas que ofrecían excelentes oportunidades para el pillaje siguieron nueve años en los cuales Cortés reclamó sus derechos de conquistador y capitán general para Cortés la actividad de hacendado y la lucha con las autoridades no basta necesita acción y se lanza al mar del sur unas veces él otras enviados suyos van completando el mapa mundi las expediciones van en busca de las islas de la especiería de las molucas de China de Malaca de un sueño se lanzó en cuatro expediciones al pacífico en las cuales descubrió las islas de Villajigedo y confirmó que Baja California era una península y no una isla y que las tierras del norte eran un mito en cuanto a sus riquezas no encontró Cortés en estas extensiones ni perlas ni oro ni especies no había templos con ídolos cargados de piedra y jades y en muchas lenguas a la redonda no se avizoraban imperios que conquistar solo arenales y montes sin una sombra sino un manantial y entre sus acompañantes desencanto hambre y necesidades parecía hallarse en el fin de sus días cuando llegó un barco que don Antonio de Mendoza enviaba en su busca y en la nave además de víveres abundantes dos cartas para él una de su esposa la otra del virrey ambas instándole a regresar y volvió Cortés trabajado y flaco irreconocible endeudado por grandes sumas sin más provecho para la historia que el descubrimiento de la Baja California y del mar que llevará su nombre el conquistador de un gran imperio fallaba en intentos menores y sin embargo no cabe regateo a las expediciones que mostraron aspectos desconocidos de su genio trabajaba para la geografía después de haber hecho para la epopeya y la historia recoge el mapa levantado por Domingo de Castillo como testamento de una actividad heroica este mapa es el más antiguo que se conoce respecto a las costas occidentales de México pero todavía en 1538 dos años antes de volver a España por última vez mandó Cortés San Francisco de Ulloa con una armada que según Pereira escribió su nombre y el de su amo en el paralelo 32 de latitud norte aproximadamente donde hoy se encuentra la ciudad de San Diego California a pie a caballo en barquichuelos como cáscaras de nuez él en persona u otros por su cuenta cruzaron tierras y mares del nuevo mundo entre los paralelos 12 y 32 de latitud norte y entre los 80 y 120 grados de longitud oeste de Greenwich o sea de las aguas y tierras del Caribe a las del Pacífico y de las iguelas y Nicaragua a la California California que perdimos como norteamericanos no obstante haber escrito Bernal Díaz de Castillo que después de ganar la nueva España en nada tuvo ventura el recuento de las últimas hazañas parece obra de generaciones no solamente de un hombre al cesar en sus funciones la segunda audiencia gobernada desde el 2 de octubre de 1535 perdón al cesar en sus funciones la segunda audiencia gobernaba desde entonces el 2 de octubre de 1535 el primer virrey de la nueva España don Antonio de Mendoza a pesar de ser Mendoza una de las figuras más venerables de la historia en la voz por su acto político y virtudes morales es por otro lado explicable que la presencia del virrey fuera incompatible con la de Cortés si con los honestos y prudentes oidores de la segunda audiencia no pudo entenderse don Bernando menos podría con uno solo por contemplar que fuera este el virrey encarnaba la institución real al momento que el virrey Mendoza se instala en la capital de la nueva España comienzan los peores días del conquistador en 1540 después de varias desadeniencias con el virrey decidió ir a España a Cortés a reclamar sus derechos iba a ser este el último viaje de Cortés a través del Atlántico en su vida al llegar a España el consejo lo recibió amablemente y le cedió las casas del comendador don Juan de Castillo para que se alojase en Madrid pero eso fue todo Cortés expuso una sesión sus problemas con el virrey y todos le escucharon en silencio no podía imaginar que por aquellos días el rey autorizaba a Mendoza a proseguir con los descubrimientos pleitando le llegó a Cortés el año de 1541 en el que decidió servir a su rey en la proyectada expedición a Argel el emperador mandó a hacer junta de guerra convocando a los capitanes de mayor fama Cortés no fue llamado la junta decidió la retirada del sitio Cortés se indignó y se ofreció a tomar Argel con solo los soldados castellanos nadie le hizo caso de regreso de Argel en 1542 anduvo de pleito en pleito tratando de reivindicar su honor el emperador le negó esta satisfacción al viejo guerrero y el juicio no fue resuelto ni fallado ni sobreseído cansado de pleitos y de vivir en un país que ya no comprendía decidió Cortés regresar a México de allí venía su hija mayor para casarse con el hijo del marqués de Astorno Cortés decidió ir a recibir la Sevilla y aprovechar luego para embarcar hacia Veracruz el viaje al sur lo hizo ya muy enfermo y al llegar a Castilleja de la Cuesta empeoró y murió a los 62 años un 2 de diciembre de 1547 su cuerpo amortajado se depositó de momento en la capilla sevillana de los duques de Medina Sidonia y hasta 1562 llegaron sus huesos a México quedando en San Francisco de Texcoco hasta que años más tarde el marqués de Cerralbo dispuso su traslado al sagrario metropolitano en 1794 en 1794 por último se llevó la urna al hospital de Jesús donde cuatro años antes se empezara a construir un monumento patrocinado por el rey Revillagigedo obra en parte de don Manuel Tolzá allí descansarían sus restos para siempre en 1823 Lucas Alamán ocultó la urna en otro lugar de la capilla por temor de que las túrubas irresponsables profanaran la sepultura y depositó la ubicación de la misma en un sobre lacrado en la legación española durante 122 años nadie supo el paradero de los huesos de Cortés hasta que en 1945 al reanudarse las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y la República Española en el exilio los nuevos huéspedes de la delegación decidieron poner fin al misterio se localizó la urna y por disposición presidencial los restos volvieron a la capilla del hospital de Jesús donde ahora están y han estado durante 225 años caballero de acción luchador infatigable eterno batallador en vida después de muerto Cortés sigue dando guerra y ganando batallas como el Cid campeador ejerciendo el derecho de colonización el conquistador justifica su violencia por el indiscutible logro de sus objetivos Cortés dejó su obra terminada y esta permanece admirable por encima de los prejuicios espirituales el repudio al mestizaje del rechazo a la hidalguía de una cultura de un idioma de una religión de la aceptación de una bastardía que ha florecido por los atavismos raciales al origen de nuestra nacionalidad queda su alma indestructible perene inmortal quedará viva en la raza que engendró en el vientre indígena de la Malinche en el aire en la tierra y en el mar desde California hasta Yucatán en los litorales y fronteras y en el corazón mismo de este México que él creó de la nueva España en la religión encarnada en la virgen morina de Guadalupe a quien admira el 90% de los mexicanos en la riqueza del idioma que transmitió a sus enemigos para denigrarlo y a sus amigos para enaltecerlo la sistemática y radical destrucción de la raza azteca es una leyenda acreditada en parte por los escritos tendenciosos de Bartolomé de las Casas y los murales indignos pintados por Diego de Rivera en Palacio Nacional indignos porque lo sobaja y lo compara con un animal no se merece ese cortés fue en el norte y por el anglosajón donde el indígena fue aniquilado es importante no olvidarlo los aztecas tampoco han desaparecido en su conjunto los mexicanos del siglo XXI no tienen de europeos y latinos más que su lengua y cultura y este precioso don a quien se lo debe una forma de bastardía consiste en decirnos latinoamericanos americanos por el lado indio y latinos por el español para evitar llamarnos lo que somos en charla de plata se nos entregaba la belleza sin par de nuestro nacimiento de nuestra nacionalidad y optamos por continuar la guerra porque empequeñecer la gesta de cortés y tomar partido por regatear la gloria a vencedores o vencidos la república mexicana se vanaglorea hoy en día de los lazos que la unen a su más lejano pasado se ensalzan los méritos de la raza azteca la estatua de cortés es uno de los principales monumentos en la capital y cortés donde está solo una pequeña estatua en la cúpula de la iglesia de jesús nazareno del hospital de jesús en la calle del salvador esquina con la calle de 20 de noviembre en el centro de la ciudad de méxico y aún así existe quien se atreva a decir que no es cortés sino el arcángel santiago santiago apóstol o san cristóbal hubo una visita el lunes no el martes bueno no sé si se fijaron yo tenía tiempo que no iba por ahí y me asombró ver que ya no está la figura ya la removieron busqué en internet que es lo más supuestamente más adecuado para encontrar cosas y no supieron tampoco decir absolutamente nada qué pasó con esa estatua no le sabe como tampoco nadie sabe del cuadro que se prestó hace más de 40 años del museo de la ciudad de méxico a austria quedando que lo devolvían en 90 días van 40 años y no han devuelto el cuadro de cortos muy bien yo no puedo la siguiente por favor yo no puedo ni debo enaltecer la figura de uno de los hombres más célebres de la historia de la humanidad pero tampoco puedo negar ni mucho menos menospreciar sus logros al tiempo tal vez antes de 500 años más se le dé su justo lugar al gran capitán don Hernán Cortés muchas gracias muchísimas gracias ingeniero por su excelente conferencia y los invitamos a continuar analizando la vida de Cortés con estas piezas en la exposición que tenemos arriba en la convención muchísimas gracias gracias aplausos